hola chicos soy cubo rubik buenos días les doy la más cordial bienvenida buenos días porque pues apenas fui levantándome y el chiste de este vídeo es de que ustedes me acompañen a mi lugar favorito donde armo rompecabezas el lugar donde te los prestan sin costo alguno y el lugar donde nació mi pasión así que sin más que decir acompáñame a esta aventura bueno aquí traigo mi pijama la verdad es que últimamente aquí en méxico ha hecho mucho 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 este calor así que me duermo este fresca porque las noches literal son insoportables traigo esta pijama de perritos vean qué lindura vean qué ternura perrito con botas rosas me voy a cambiar bueno ya me arreglé me puse un vestido de death note y unas botitas les voy a contar la historia de esas botas resulta que no me las he puesto desde el encuentro de may y literalmente traían las cenizas del volcán y pues apenas las volví entonces ya estando lista ahora sí ya vamos ya voy saliendo de casa para tomar el transporte público para empezar ya me perdí porque la neta me hice andar en metrobús pero a ver vamos a ver la biblioteca benjamín franklin la encontramos en la calle de liverpool número 31 colonia juárez miren aquí te dejan el rompecabezas para que lo termines de arma voy a ver si lo puedo terminar ahorita y pasamos al siguiente paso hola chicos cómo están les salido como rubik el día de estoy el día de hoy estoy hablando un poquito bajito porque estamos en una biblioteca esta es la biblioteca benjamín franklin aquí tuve mi primer encuentro con el armado de rompecabezas y eso porque mis papás se metían en esa puertita que los días miércoles veníamos a ver una película y como a mí no me gustaba entonces pues este yo daba las vueltas y encontré el siguiente letrero entonces yo me había acordado de que yo tenía un rompecabezas y este pues me sentí a armarlos y desde ahí este nací a mi pasión de hecho es en esa parte de allá hay muchos juegos de mesa hay muchos rompecabezas y las mesas como se pueden dar cuenta son muy 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 amplias para armar el rompecabezas todos estos son los rompecabezas tienen negro graphics robinsburger unos muy 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 ярcabezas unos... muy libres de maletín juegos de mesa Creo que este fue el primero que armé A ver, creo que sí Dios, esto vale mucho para mí El rompecabezas que voy a hablar Es de empiezas Y me lo regaló Jay Viene desde Costa Rica Y les dejaré los datos postuleros Vamos a proceder a armar Es de 500 piezas Al entrar a la biblioteca hay un cerco de seguridad Y te dan este gafete que lo tienes que llevar contigo Hay muchas actividades Ya les dejaré la página Fíjense que bonito De hecho me gusta porque tiene la forma de un sobre 500 piezas es de la rana verde De ojos rojos Entonces vamos a empezar El rompecabezas viene sellado En una bolsita Y el rompecabezas viene sellado Y el rompecabezas viene sellado Y el rompecabezas viene sellado y vamos a proceder con el armado fíjense que de aquí esta es la imagen y de atrás no es el típico azul o gris como este que está este de otro que arme bueno que termine de armar si no es completamente negro entonces no es mal agradezco mucho 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 tener en mis manos este bello rompecabezas ya que significa una parte de Costa Rica una parte de mi amigo Jay y me siento muy orgullosa de tenerlo y está lloviendo no traigo suerte pero estoy feliz vamos a casa